Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Gestomo Hoy os traemos un especial, que ya sabéis que nos gusta a mí y a Day Traeros barajas chulas y divertidas, estamos aquí con él, ¿qué pasa Day? Hola, muy buenas tardes a todos Y hoy creo que vais a flipar un poquito porque hemos hecho barajas jodidamente raras Muy, muy extrañas Muy divertidas Sí, muy, muy extrañas Bueno, os voy a explicar un poco, ¿vale? Tenemos una que se basa en hechizos, como sabéis, y solo provocar O sea, la baraja es todo provocar, más hechizos Tenemos otra que es solo con cartas que tengamos doradas O sea, por lo que no pueden ser iguales, porque él tiene sus doradas Yo tengo las mías que me han tocado Y otra de dragones La de dragones es la más jodida porque apenas hay dragones de por sí Y las que hay son legendarias, la gran mayoría Y bueno, no tenemos el suficientemente polvos para crearlas, ¿no? Exacto, no sé, o sea, que hay muy poquitos dragones todavía en Hearthstone Entonces la baraja generalmente es de hechizos Porque dragones hay poquitos Muy poquitos Bueno, ¿por cuál quieres empezar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál te gustaría catar primero? ¿Para la de provocares? ¿Qué te parece? Venga, empezamos con la de provocar Vamos allá Vamos, yo creo que hemos cogido el mismo héroe Yo creo que también Porque de por sí es el héroe de provocar O sea, vamos, por lo menos yo creo que el que he cogido es así Esta partida os hace eterna, ¿vale? O estamos toda la vida Vamos a soñar con provocar eso Sí Todo lo que sea en hechizos, recordad que lo podemos utilizar Así que yo en un principio me voy a quedar con esto Mira, ha tenido una mano inicial Entre comillas Mala Menuda mierda de mano Todo hechizo ¿Cómo puede ser esto? No me lo creo Mi mano también deja un poquito que desear A ver Bueno Yo creo que en casi todas las barajas Menos en las doradas Vamos a estar ahí un par de turnos que no hacemos nada Sí, sí Porque... Madre mía Bueno, solo para clarificar Sí que se pueden jugar hechizos que invoquen esbirros que no tengan provocar Exacto Cualquier esbirro que llevemos en la baraja tiene que tener provocar Una carta de esbirro que llevemos tiene que tener provocar Santo, como estoy viendo aquí Todo lo que ponga hechizo Da igual lo que haga luego Eh... Sirve Exacto Como este, por ejemplo Esto vale Sin embargo, todos los bichos tienen que llevar a provocar Pero todo depende O sea, va a ser complicado Ya sabéis por qué A ver Madre mía Un estimular ya Madre mía El eructador Vale La pesadilla La pesadilla humana Yo en un principio Vamos a... Estamos ya jodidos Podríamos decirlo Bueno Así Menos mal que... Que el... Que el caballero negro no tiene provocar Si no Hostia Sería que una pasada Habría sido inclusión obligatoria Ahí está Que no sé si vas a darle de uno De dos De tres Quiero robar una carga Bueno, bueno Estás seguro de que tu vida baje Vale, vale Yo me entro siempre presión Seguro que tiene el combo ahí en la mano ya El cabrón No, no sé, no sé Tengo... Aquí tengo un provocar Que no voy a poder sacar en mucho tiempo Es lo único que sé Uf Esto es gordos gordos, ¿no? Vamos a hacerlo así Y yo voy a hacer pesado ese Pobre Eructador Venga, vamos Ya de momento hemos quitado el Eructador Sabemos que le queda otro A ver Hostia Manao Oh, vía Madre mía, cartas Qué cabrón Tres cartas Tres putas cartas Y luego roba otras son cuatro Se queda sin turno, pero Para lo que tenemos Daba igual, ¿no? A ver Vamos allá Tiene nueve cartas El cabrón O sea, yo con todos los provocar Que tengo Estoy flipando con mi mano Te lo digo en serio Toma, mira Hostia No había caído en ese, tío Vale, vamos a Hacerlo A ver Esto seguro Ahí, para quitar el escudito Bien, bien Y ahora voy a poner Este, creo yo Uh, este es pesado, ¿eh? Unos siete Tengo por ahí cosillas Ya verás Que se podía jugar Pero hay que darle provocar Obligatorio No sé Joder Cinco diez, tío Ahí lo tienes Ya me podría tocar a mí Vale, vamos a Vamos a hacerlo así Así puedes elegir a cinco diez, ¿no? Sí, pero no puedo tampoco, ¿eh? O mato uno O mato otro Voy a pasar turno Vale A ver Santa Claus o no Santa Claus Tienes que robar una carta No, vas a robar otra Sí Siempre tengo hambre de robar cartas Te vas a quedar sin mazo al final, ¿eh? Muerto por fatiga Muerto por fatiga Sería bueno, ¿eh? Vale, otro provocar Pobreidad Vamos allá Este, este lo juro Cólera no le queda, ¿sabes? Sé que tiene dos flagelos mínimo Lo que no sé si tiene los dos en la mano Probablemente, a lo mejor ya me los quita Te voy a dar cartas a ti para robar Hostia, naturalizar ¿Qué tendrás más provocares? Pues... Si digo que no roba ni uno Turno para ti Vale Vamos allá A ver A ver qué se viene ahora encima Oh, no Dios, qué duro Oh, qué cabrón Tengo todo chido, ¿no? Tienes residencia Hostia, se me ha jodido la pantalla, ¿no? O sea, tío Se ha quedado un poco girada Veo mis cartas arriba Sí, sí A ver qué pasa cuando hay terremotos así en el juego A ver Bueno, yo continúo con lo mío Vale, vale, vale Eso es bueno Que tengo aquí para robar una carta Te quedas sin mazo al final, ¿eh? Sí, sí Qué rabia me da cuando no se ve bien, tío Pero bueno Normalmente se recoloca, pero... Joder ¿Estás seguro de sacar cartas? Sí, sí, sí Yo voy a continuar así Vale, vale, vale A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? Voy a... Dar esto Otra vez no, ¿no? Voy a... Voy a hacerlo así de momento Tres puntas Diez cartitas te quedan Más seis que tienes en la mano A mitad del mazo, ¿eh? Robaré otra Joder Ha robado el mazo ya Puto flangelo Y estamos rozando la muerte Bueno, podemos aguantar un poco Seguro que tienes provocares Uy, segunda cólera ¿Tendrá otro nutrir? No, nutrir, no, de estímulo ¿Cómo se llama? Naturalizar Se llama, así se llama Joder, tiene otro el cabrón Por un maná, ¿eh? Vale 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 ¿Te arriesgas a sacar cosas? Vale 5, 6, 7, 8, 9 Nos puede quitar Hay un flangelo que tiene que tener O no Tal vez sí, tal vez no Hombre, arroba el mazo Igual solo llevaba uno No creo Uy, el plástico Uy, el plástico Son jodidos, pero hacen su función Que es aguantar Ah, que he perdido Tiene que quitar 5, seguro Uy Un racer Un racer Sí, he perdido ya Sí, sí Buena partida ¡Qué cabrón! Nos ha ganado el final, ¿eh? O sea, no le he quitado Le he quitado solo 4 de vida Acojonante Bueno Vamos a jugar con la siguiente Yo creo que vamos a probar La de dragones, ¿no? Venga, va Yo creo que sí Puede estar divertido esto Venga Así que no tengo ni idea De qué breve te has pillado, ¿eh? Yo tampoco sé A ver, apuesto a que te has pillado Mago Ah, no Anduin contra Anduin Nos hemos pillado lo mismo los dos, ¿eh? Va a ser un horror Esto va a ser Esto va a ser acojonante, ¿vale? Porque sé que él no tiene esbirros Muchos, yo tampoco Así que no sé ni qué quedarme Vamos a estar igual Voy a hacerlo así Esta me interesa Joder Os digo, esta baraja es 80% hechizos Y 20% bierros No sé tú Sí Sí, porque hay muy pocos, muy pocos dragones Muy, muy pocos Vale, en un principio Tengo un dragón en la mano No sé tú Yo sí Yo también tengo No te voy a decir cuántos Vale Va a pasar turno De primeros turnos Creo que vamos a estar igual Sí, yo creo que hasta el turno Tres o cuatro Vamos a estar ahí Vigilando Toma una curilla para ti Ay, ya Me ha venido bien Es que vaya mano Venga, vamos allí, chicos Es que os lo digo Si os paráis a mirar en los dragones Hay muy pocos, eh Pero bueno Y además Dragón que toque mesa Dragón que va a caer fulminado seguramente Mira, menos mal que ha entrado justo Hostia ¿Cómo tienes nueve cartas? Otro, otro, eh Solo que el suyo es un 4-9 El mío duele un poco más Turno Vale Voy a hacerlo así ¡Oh! ¡No! ¡No! Los que no sé si tendrán silencio Espero que no, por Dios Y no habré perdido No me jodas ¡No me jodas! Te ha estado el puto El cartas al pan ¿Qué cabrón? Turno A ver, que se complica Es que, tío Ya Estamos fodidos Mira, hemos tenido suerte Otro ¿Tendrá otro silencio? Seguramente Seguramente Así es que esto Es que mi mano, tío Es Acojonante ¿Vale? Un 6 o 11 Está mal Y a mí no me toca No me toca nada De lo que necesito ¿Pero es buena tu mano o no? No Es malísima Bueno, voy a ver Yo creo que no es tan mala A ver, ¿qué más roba? Sí que es mala Si tu mano Es buena mierda A ver, vamos a hacerlo así Oh, se acabó el dragón Y vamos a pasar turno Es que Va a haber un momento Y no sabes Que va a ser fatiga Sí, todo sale Vale A mí no me toca ninguno Eso Y el dragón fénico Turno va a ti A ver Uy, una nueva Ah no Segunda punición Sí, esa es mi mano La mía no es mucho mejor Mira lo que tengo que hacer ¿Para robar? Para robar Madre mía ¿Qué tiendes en la mano, chaval? Nada Vale, vale Turno Vamos a ver Porque Nosotros Mira Ya ha llegado algo Turno 9 Ahora sí que ya estoy cagado Oh, cago en Dios Esta es buena Pero seguro que tiene a mí Un mind control Que me va a coger luego No puede ser Que le haya tocado ahora No me lo creo No me lo creo, chaval ¿En serio? No tendrás tú uno, ¿no? También De momento no toca Voy a hacerlo así Ahí va Joder No me lo creo, tío O sea Voy a jugar al amiguito Madre mía Ni yo me quiero la suerte que he tenido O sea O sea Vas a flipar, ¿eh? No me lo puedo creer No ¿Qué me habías robado? Lol Te he robado una punición Menos mal, digo Si me roba la otra Sabes lo que voy a tener Lo hemos matado De milagroso No pensaba que me podía hacer tanto daño Vale, vamos con la última Venga, ganadas Hostia, mola esta partida Yo me he acojonado total Iba ahí Con mis puniciones Con mis dos cartas Yo pensaba que la tenía ganada Ahí a la partida Tiene dos puniciones Dos cartas de esas O sea, todo basura Venga, vamos a ir con las doradas Vamos con las doraditas Venga, a ver Vamos Vamos uno a uno, ¿eh? Uno a uno Está emocionante Todo se decide En esta mierda de baraja Y nada contra jaime Tomás, hemos cogido igual Todo dorada Supuestamente ¿Tú dices que me dan la moneda dorada? Sí Vamos a ver la moneda dorada Moneda dorada Es verdad, chaval Como mola La moneda De los ricos Sí, sí Esta es la buena Esta debería dar dos cristales En vez de uno Te da más diez Puntito Vale Un punto a la cabeza Esto en un principio Puede ser bueno Que claro, aquí ya no sabemos lo que llevamos Porque esto es Dependiendo de las doradas de cada uno Mejor tenemos una super chetada en dorada Y nos da una partida Pero mejor tenemos otras mierdas A ver Y si eres arcano Uy, has tenido suerte ahí, ¿eh? Sí, sí El puntito de este hacía falta Este mío por tu vida Mira la dorada que tengo, ¿eh? A ver, a ver Toma, qué bonita es Esta es buena A ver Esta también es buena, ¿eh? Y tengo una en la mano Dorada Que la gente estará flipando Diciendo Madre mía Cuando saque eso Aquí vamos a alucinar un poco Joder Tiene huele de fuego dorada Al final Vale Pues Esta dorada también Lo que no sé si con niños Sale dorado Sí, seguro que sí Es dorado también el cabrón Esta dorada también es divertida A ver Hostias Por Dios Ahí, ahí, dale Dale, dale No, no, a mí no Para, para Coño Bien, bien, bien Mira, esta es muy buena En dorada también Oh, qué cabrón La ha roto, ¿eh? Cuando la he visto en dorada Digo Buah, esta tiene que ir para mí Un elemental Hostia, nos provocar Hace falta, hace falta Que tengo que aguantar Un fuego nazo dorado aquí No sé ya A ver si lo tiene mucha gente Uy, la descarga Es que el fogonazo dorado Me da miedo Lo tendrá O no lo tendrá No sé ya Quizás A lo mejor se lo ha hecho ahora Y todo Hay que robar aquí Vale Otro elemental Genial Vale Vamos allá Vamos a hacerlo así Oh Qué buena es esta también A ver qué robamos Uf Genial, además Me rompe esto, ¿eh? Vamos a Es que hay que hacerlo así Lo bueno es que robamos cartas Reciglas toda la mano con esto Sí, pero me quedo también Jodidillo Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas Él tiene 6 Volar de fuego Creo Ha utilizado el ardor ya No lo sé Mierda Esa es mejor que la mía De jabalí Mira, la tienen dorado Vale, vale Pues aquí vamos a Joder Es que vaya cartas Vaya cartas Lo mismo digo Uh, ese también es bueno Ahora mismo Este es bueno ahora Voy a encargar de este Pobrecito Y me voy a poner esto Se pone entretenida la cosa, ¿eh? Sí, sí Voy a robar dos más Mai no O sea, Mai Sabes, Dai No sé cómo lo hace Pero siempre roba el mazo entero Y un montón de cosas para robar Un secreto Tienes un secreto dorado Sí Vale A ver, a ver Cómo hacemos esto Te queda un mana Seguro que tienes unos misiles arcanos O los provoca Turno, turno Lo está pensando Vale, vamos a Primero matar a este Pobrecito Y ya sabes lo que es Todo lo bueno en la mano Otra vez el tocino Si no tengo un fogonazo Por ello Me lo vas a matar Y yo sé por qué Puta maestra De secta No la quiero ni ver ¿Sabes? ¿Sabes que la tengo aquí? Vamos, me he hecho un esbirro Voy a robar otra vez el mazo Me pregunto Me pregunto A ver Intercambia La mía es buena Turno Venga Vamos allá Vamos a hacerlo así Como dura esta No Venga, venga, venga Se pone emocionante Era mi carta para ganarte ¿El qué? Era mi carta para ganarte ¿Esa? Que a lo mejor Ni saco No sé También la tiene doradita Pero tendrá una o dos Vale, vamos a... Si vieras mi mano, tío O sea, no puedo hacer Realmente muchas cosas Yo tampoco Argus dorado también es bonito Unos misilillos A ver No, qué mierda de misiles Veros misiles de la historia Han salido bien ¿Dos a la cabeza? Sí ¿Y ahora qué hago? Vale No tengo mucho más que hacer Genial Ah, mira Esta es muy buena en donado La verdad es que mola Joder, ya ves Venga Se pone a 15 de vida Venga, lo voy a jugar Lo tiene, lo tiene Lo sabía Y seguro que tiene otra Eh, un huevo en eruviano No puede ser que haya salido El huevo en eruviano, tío O sea, si tiene otro fogonazo Es bueno Pero si no lo tiene No, pero me había tocado esto Y es malottería Para mí sería una ruina A no ser Vámonos ¿Qué más? Una oveja Qué cabrón A ver Esperemos que no tenga nada Para matármelo A ver ¿Qué tienes? Joder El puto reflejo vidente Que es más pesado Vale Un puntito Te quedan pocas cartas Sí Y a ti también Vale, esto es bueno Vamos a hacerlo así Tendrá otro fogonazo Es que si tiene dos fogonazos dorados Estaría bien, eh Lo va a tener el cabrón ¡Hostias! Este es bonito No lo puedo matar Sin hechizos Puega, puega hechizos Voy a hacer así ¡Oh! Qué cabrón Esto aquí Esto aquí Sustento Y no me fío Que tengo un fogonazo Que no he dejado a uno Que no me fío Ni un pelo, chaval Vale Ya no le quedan más descargas Queda una bola de fuego A no ser que no Se le tiene que dar una Mi carta estrella También muerta, tío Pobrecito Esta es una de mis cartas de estrella Tiene dos Tiene dos Ni más ni menos Oye, ¿vamos a morir a Fatia o qué? Pues... Todo depende de las cartas estrella Vamos a hacerlo así Es que no me fío Ni un pelo, chaval Tiene que tener ahí un apiro De oro seguro No, no Estoy seguro Vale Tienes cuatro cartas Demasiadas ¡Oh! ¡Oh, the fuck! A ver, sé que le queda Porque ha gastado dos polimorfias Dos descargas Y una bola Tiene que dar seguramente Una bola de fuego Con lo que me pueda joder Algo de congelar ¡Oh! Una piroxplosión Que la tiene que tirar ahí El gigante este es duro, ¿eh? Vale Ha gastado su bola de fuego Turnos El problema es la piroxplosión A ver, ¿qué nos toca? Cuatro cartas Cuatro, cinco, seis, siete Al siguiente turno está muerto Con lo que tengo Vente con la bolita Y esto Sabía que tenía dos Es que lo sabía Pero se tiene que sacar ahí Para él, para él No, no, tiranos para él Ahí, ahí Uh, qué bueno Menos mal que te ha dado una a ti Sí Que tienes la bola Qué cabrón Sí Uh, madre mía Bueno, ha molado, ¿eh? Las doradas han estado bien Está chulo Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Tendréis en la descripción El vídeo de Day Que podréis pasar a ver En el que jugaremos otra Con estas tres baranjas Y... ¿Quieres la remontada o no? Sí, sí Yo quiero la revancha Te voy a ganar la siguiente Ahora Es una remontada Digo yo, ¿sabes? La revancha Gracias como siempre a todos Por puntuar Y hasta la próxima Adiós Adiós